Debido al descenso en el número de pacientes con infección COVID ingresados diariamente en el hospital que se está produciendo en la última semana, hemos reducido a 6 el número de unidades COVID en plantas de hospitalización, quedando 3 en el hospital general y 3 en el hospital provincial. A pesar de que este dato puede ser positivo, seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia por la situación de pandemia tan complicada que estamos viviendo. Además, la presión asistencial que tenemos en la unidad de cuidados intensivos sigue manteniéndose estable y será así durante los próximos días porque la disminución en la incidencia de casos y la disminución en el número de pacientes ingresados se hace notar mucho más tarde en la unidad de cuidados intensivos. Quiero aprovechar este mensaje para agradecer a los profesionales su compromiso y su implicación, su gran capacidad de trabajo en equipo y la organización de todas ellas para mantener la actividad asistencial completa en pruebas diagnósticas y consultas, hasta un 81% en la actividad quirúrgica programada y hasta un 100% en todas aquellas intervenciones urgentes, preferentes, cardíacas y oncológicas. Son pacientes en los que no se puede demorar una intervención.